La presión para expulsar a Trump de la Casa Blanca se incrementa por minutos, pese a que Trump haya rectificado y reconocido su derrota. Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y líder de los demócratas, ha ido más allá y ha pedido la dimisión inmediata del republicano y ha advertido de que si Trump no se va, el Congreso actuará y le someterá a un proceso de destitución. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha solicitado este viernes al presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército que restrinja el acceso del presidente saliente Donald Trump a los códigos de lanzamiento de armas nucleares. En una carta en la que ha informado al Congreso, Pelosi ha aseverado que la situación no podría ser más peligrosa y que es necesario hacer todo lo posible para proteger al pueblo estadounidense del asalto al país y la democracia. Por eso ha explicado que se han tomado medidas para garantizar que Trump no pueda realizar ningún tipo de ataque nuclear. También este mismo viernes, Pelosi ha vuelto a recalcar que el Congreso tomará las medidas pertinentes para destituir a Trump por su papel en el marco del violento asalto, registrado el miércoles en el Capitolio. Además, ha instado así a los republicanos a unirse a los demócratas y lograr su salida de la Casa Blanca si este no dimite de forma inmediata. La líder demócrata también ha ordenado izar las banderas a media hasta en el Capitolio, en recuerdo del agente de policía que murió tras el asalto llevado a cabo por grupos de seguidores de Trump.